Hoy hablaremos de lo que respondió Juan Osorio tras el final de su telenovela El Amor Invencible. Hola mis queridos tlawicolers, luego del final apresurado y todo recortado de la telenovela El Amor Invencible, el productor Juan Osorio habló con la televisora y pidió una hora y 15 minutos para poder estrenar el final con escenas inéditas que no pudieron salir durante la transmisión del viernes. También habló acerca de las múltiples críticas y las malas palabras que le han dicho porque varios no estuvieron conformes con el final que le dio a Leona y los dos protagonistas, Gael y David. A su vez agradeció que su telenovela estuviera en tendencia durante la transmisión del final. Bueno, están el día domingo a las 7.15 de la noche por el canal de las estrellas, su novela favorita. Quiero agradecerles a todos, a todos de corazón, así, mente y corazón, que mantuvieron la novela anoche en tendencia en primer lugar. No hay cómo pagarles más que haciendo lo que a ustedes les gusta, cuidándolos y de verdad. A veces yo sé que se enojan y que me dicen muchas cosas, muchas cosas feas, pero pues así es la novela y yo tengo que hacer que se emocionen y que se mueven los sentimientos. Y entonces por eso hacemos este tipo de escenas y de cómo contar la historia junto con mis escritores, con todo el equipo literario, producción, actores, directores. Con esto concluyó Juan Osorio invitándolos a ver este final inédito mañana domingo 11 de junio de este año 2023 a las 7.15 de la noche, finalizando a las 8.30 en donde comenzará el resumen y conoceremos al primer eliminado del reality show La Casa de los Famosos México. Dime, ¿qué te parece que podamos ver las escenas inéditas del final y cuáles crees que sean? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!